Aquí tenemos a nuestro amigo Hassan, un hombre que claramente no entiende el concepto de línea de seguridad. Hassan en un intento de hacerse amigo del orangután, le ofrece un abrazo, pero parece que nuestro amigo orangután tiene otros planes. El orangután agarra a Hassan y demuestra que también sabe jugar al tira y afloja, y vaya que es fuerte. Un random no intenta ayudar, pero es inútil. El orangután parece ser más fuerte que el mismísimo Eddie Hall. Hassan quiere liberarse, pero el orangután no está dispuesto a soltar a su nuevo juguete. Finalmente logra liberarse. Parece que nuestro amigo Hassan ha aprendido la lección.